Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Donde como veis hoy os traigo las predicciones de 3 fichajes del Manchester United para la próxima temporada Antes de empezar con el vídeo quiero comentaros un par de cosas La primera es que cuando acabéis de ver el vídeo, cuando acabéis de ver las 3 cartas que os tengo preparadas Me gustaría que fueseis a los comentarios y me dijeséis que opináis sobre estas 3 cartas Que cambiaréis vosotros, quiero saber un poco vuestra opinión Y también deciros como siempre que si apoyáis con un like, si apoyáis con vuestro me gusta Os lo agradezco muchísimo y ya sabéis que ayuda un montón Ahora si vamos a empezar con el vídeo, empezando por un francés Vamos a empezar por la predicción de Schneiderlin, jugador que hasta ahora estaba jugando en el Southampton Yo sobre él os tengo que decir que le he visto jugar como 3 o 4 partidos Ya que algún fin de semana cuando puedo ver algún partido de la Premier o de la Bundesliga Pues suelo verlos y ahora la casualidad que he visto como eso, más o menos 3, 4 o 5 partidos del Southampton Y le he podido ver jugar a él y me parece un jugador muy bueno Creo que es un acierto que el Manchester United haga este fichaje Y yo sobre él os puedo decir que es un jugador que como, bueno, como veis en la carta Es de, juega en medio centro, medio centro defensivo Y las cualidades que yo destacaría de él son La primera y muy importante para la posición que juega Es que sabe robar muy bien el balón Se tira muy bien al suelo Y como digo es muy bueno defensivamente Pero es que luego además tiene otras cualidades Como que por ejemplo tiene una muy buena salida de balón Tiene una muy buena visión de juego Tiene un control de balón muy muy bueno Y además también he visto que tiene un pase largo también buenísimo Así que por lo que yo he visto, por lo que ha hecho y por lo que lleva haciendo varias temporadas Ya que en FIFA 13 tuvo Tots, en FIFA 14 tuvo Tots Y ahora en FIFA 15 también ha tenido Tots Yo creo que se merece esa subida de media También que le suban un poco las estadísticas Y como veis pues yo le he subido dos puntos la media Y luego además le he subido un punto el tiro Dos puntos el pase, dos puntos la defensa Y un punto el físico El ritmo se lo deja en 79 Porque pese a tener todas las cualidades que os he comentado antes Es un jugador que no es del todo rápido, ¿vale? No es un jugador muy muy rápido Tiene otras cualidades como las que os he comentado Pero la velocidad no es una de ellas Pasamos al siguiente jugador Siguiente predicción que es la de Bastian Svansteiger Jugador que lleva toda su vida futbolística jugando en el Bayern de Múnich Y este verano ha decidido irse a coger el avión Y irse a Inglaterra donde va a jugar en el Manchester United Y yo sobre este jugador he visto muchas opiniones Gente que decía que le iban a bajar la media Gente que decía que se le iban a dejar igual No he visto a nadie que diga que se la van a subir Porque yo es que tengo muy muy claro Y veo clarísimo que no le van a subir la media Porque ya tiene 88 de media Tiene una edad Y creo que esta temporada tampoco ha hecho mucho Como para subirle la media a más de 88 Yo personalmente he decidido dejarse la media en 88 Porque creo que es un jugador que tiene mucho nombre Es un jugador que tiene Bueno, es desconocido mundialmente Y no pasa de el Bayern a un club que Bueno, el United yo personalmente opino que es un club peor que el Bayern Si se puede decir peor Y más ahora, ¿no? Que el United no está en sus mejores años Pero aún así creo que le van a dejar una media muy parecida Quizás se la bajen un puntito Dos como mucho Pero no creo que se la bajen mucho más A 84, 83 como he visto en algunas predicciones Y las estadísticas pues creo que se la Le subirán un poquito de aquí Le bajarán un poquito de allá Pero como digo creo que le van a dejar una media muy parecida Y unas estadísticas también muy muy parecidas Dicho esto pasamos al siguiente Y última predicción Que es la que yo creo que más ganas tenéis de ver Que es la de Depay Un jugador que con solo 20 años Creo que tiene 20, 21 años Ha demostrado muchísimo Y pasa del PSV al Manchester United Es por eso Esta es una de las razones por las que le he decidido subir la media Porque pasa de la liga holandesa a la liga inglesa Y además del PSV al Manchester United Además como digo es un jugador muy jovencito Que tiene mucha proyección de futuro Y además es que se la ha sacado en el PSV Esta temporada ha marcado 28 goles Entre todas las competiciones que ha jugado Es un jugador que yo he visto jugar poquitas veces Le he visto sobre todo jugar con Holanda En el mundial y alguna vez más Pero es un jugador que tiene como digo Muchísima predicción de futuro En alguna declaración que he leído de él Ha dicho que quiere marcar Que quiere hacer historia en el Manchester United Así que veremos a ver que es lo que hace Pero está bastante claro que Si alguien lo puede hacer Si alguien puede hacer que el United vaya hacia arriba Él es uno de ellos Porque es un jugador como digo muy joven Y que ya ha demostrado mucho Y tiene perdón muchísimas cualidades Para ser un referente Y para ser un gran jugador en el futuro Pese a que ahora mismo Pese a la juventud que tiene Ya lo es Dejo ya de enrollarme Y os comento un poco sus estadísticas Como veis le he subido 4 puntos la media Subiéndole 1 punto el ritmo 3 el tiro Que el tiro duda bastante Si ponerle 79-80 Finalmente le he dejado en 79 El pase se lo deja igual El regate se le ha subido un puntito La defensa también se le ha dejado igual Y el físico se le ha subido 2 puntos Porque pese a ser un jugador Que no es muy muy alto Si la habéis visto jugar alguna vez Está muy muy fuerte el cabrón Así que yo creo que Si le suben la media También le subirán un poquito el físico Y nada chavales Aquí tenéis estas 3 predicciones Creo que el Manchester United De este año Puede volver a ser uno de los equipos Fuertes de la Premier Competir por la Premier El año pasado ya hizo fichajes muy buenos Como los de Di María Y otros fichajes Pero este año se está reforzando aún más Creo que es de los equipos Que más dinero está gastando En todo el mercado Y esperemos a ver Yo le tengo bastante aprecio al United Por lo que ha hecho a mi Ronaldo Pese a que soy del Atlético En el United Cuando lo había jugado de pequeñito Cuando yo era pequeñito No Ronaldo Me gustaba mucho Y veremos a ver Qué es lo que hace el United Pero ojalá que pueda seguir No creo que fiche mucho más Porque es que ya se ha estado mucha pasta Pero lo que quiero decir Es que siga subiendo hacia arriba Que a ver si este año Le puede plantar cara al City Que es su rival de su ciudad Y veremos a ver Qué es lo que pasa Pero bueno Yo tengo estas 3 predicciones Creo que los tiros irán más o menos por aquí Y nada más chavales Como os he dicho antes Me gustaría que ahora fuese a los comentarios Y me dijeseis Qué opináis sobre estas 3 cartas Y qué cambiaréis vosotros Y nada más Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete!